Nos agasajó allí, ¿verdad? Familia, bravo. Y a las doce, dos hijos, a la iglesia de San Juan, donde está arriba, a las doce y media era aquella gran fiesta. Pocas veces dicen que seré tan pequeño. Y entramos aquí en la iglesia grande. La iglesia de San Juan es una iglesia grande, no tan grande como esta, desde luego. Pero sí, quizá toda la parte central. El padre de allí, que es un padre polaco, que fue monarquista del Papa, en Dracoglia, Colombia, padre sencillísimo, que habla bien en español, vestido de chaco. Raje negro, chaco, con su alzacuete, eso sí, su sombrero de chaco. Y la verdad, yo estaba emocionado porque le dio tanto cariño allá al Señor de la unidad. Y yo hasta decía, Señor, no soy bien. Señor, le recibí este recano, de la fe de esta gente. Y se acercaban muchas personas y me decían, es que mi papá es curano, mi esposa es curano, mi hermano es curano. Es que, oiga, le puedo mandar algo. Y es que lo que quieran, lo más que nos tienen. Y aquella gente se volcó con el Señor de la unidad. La misa duró por casi dos horas y después seguimos con el salón hasta las cuatro horas y media de la tarde porque nos estaban abrigados en el salón y a toda la gente estaba esperando la bendición de la bendición. Les quiero platicar esto por todo y es día del Señor de la unidad. Porque el Señor de la unidad fue allá, gracias a la buena voluntad de tan ajena que como ustedes son amables del Señor de la unidad. Y quiero decirles, es seguir con tu amor. No puedes escuchar, Señor. Y hoy vamos a decirte, yo ayudo a venir gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi padre, Rafa, pues estaba también emocionado. Mucha gente me decía, usted no se les dio, tenía 15 años en el centro. Tenía, usted me valorizó. mi padre, el padre, suerte, mucho, no le conocía, sin embargo, él estaba conmigo, conmigo. Yo quiero agradecer, que hoy, el Señor de la Unidad, y a toda èstas a Él, y a los sacerdotes que nos recibieron, el hecho de amar al Señor y el ser para nosotros con testimonio el día de hoy en San Marcos en el hoy presentado en el Evangelio el Evangelio de Jesucristo según San Marcos que nos habla con fuerza de ese mandato vaya a la peligro lleven el Evangelio juren expulsen a los demás y en ese plan fuimos a llevar a San Marcos para que siga a ser de todos sus hijos ausentes los hijos muy grandes pues hoy con mucha humildad vamos a decirle Señor contigo todo lo que te doy gracias por tanto amor y gracias asesino vamos a escuchar las noticias las noticias las noticias las noticias son las noticias la familia de Mariana Paña familia de Mariana familia de Mariana Isabel Gracias. Amén. 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 Gracias. 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 Oren los malos para que este servicio y de ustedes sea agradable a nuestro padre. Gracias. 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 Acepta, señores, el servicio y el alabanza que vamos a ofrecerte con la decisión de los con señas de pese, permanecer, siempre que la sucesión de Dios se ha llevado a la vida. Porque son los que nos han llevado a la vida. Enseñamos en los que vivimos, con nuestro espíritu, levantemos el corazón. En verdad es justo y necesario, es nuestro de la fuente de salvación. Darte gracias y alabar de su teniente voluntad, Señor Padre Santo, Dios, Señor, Dios y Señor, por Cristo, Señor, nuestro amor. Porque sentaste tu iglesia sobre la cura de los apóstoles, para que ella fuese del mundo siempre mayor de tu santidad, y anunciada en todos los hombres su mensaje de salvación. Por eso, como todos los santos eres, y llenos de profundidad de gozo, Señor, te alabamos ahora y siempre, Señor. Amén. 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 Venimos sumitemente en el Espíritu Santo, en el Camulario, a los que participamos en el Pueblo de San Luis. Acorda que se devuelve a la iglesia servida para el Pueblo. Y por el Pueblo Francisco, por nuestro visto al verano, Jesús auxilia de ser a la libertad de los iguanos de las personas, y que viene en el Pueblo de un cielo a la iglesia de San Luis. Vuelve a la iglesia de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los hombres que nos han hecho en el Pueblo. Ayúdanos en el Pueblo Francisco. En misericordia de todos nosotros, de los hijos amados del Señor de la Puedad, aquí presentes y también de nuestros seres, con los que vive y vive este arquero, que ya en los Estados Unidos, en general, o en algún lugar, fuera del Pueblo. Amado de la Pueblo. Amado de la Pueblo. Y pido, por Rafa Padilla y por Jesús en tu acuerdos, haz que por María la Virgen Padre de Dios, San José de los Cuestros, San Marcos y San Juan de los Cuestros. Merezcamos conmigo a Cristo 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 conmigo. Por los hijos de los Cuestros conmigo a Cristo 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 conmigo ... El don más grande del Señor resucitado es la de la paz. La paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca. La paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca. La paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca. La paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca. La paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca. La paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca. La paz del Señor es que se reconozca de ti, y la paz del Señor es que se reconozca. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!